La presidenta le cabeció un marco de la puerta porque sabía que iba a perder las pasos. Entonces sabía que después, en un análisis que le iban a hacer dos meses después, le iba a dar este problema, entonces iba a tener el mes de reposo. Es complicado, a veces las cosas son más fáciles, me parece, en la vida.